Hola, muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 27 de septiembre, y estamos en la semana decimovigésimo quinta del tiempo ordinario. Como todos los viernes, decimos de él, penitencial, es una invitación a acercarnos con sencillez, con humildad y con mucho amor, mucha confianza a la misericordia de Dios, al perdón. Es acudir al sacramento de la confesión para que el Señor nos haga de nuevo como el alfarero divino que coge cacharro roto y lo convierte de nuevo en un buen jarrón, ¿no? En una buena vasija. Pues así nos reconstruye el Señor, nos limpia, nos cura, nos salva, nos reincorpora de nuevo. Un sacramento precioso. Si no tenemos pecado mortal, pues confesemos los pecados veniales que siempre hay, faltas de delicadeza, faltas de intensidad en nuestra vida de oración, en el amor, en la relación con los demás. En fin, siempre no se trata de buscar pecados de una forma obsesiva y escrupulosa, pero sí de manifestar nuestra debilidad delante de Dios. Y también decimos del viernes, que es el día en que miramos a la cruz de Cristo, la pasión y muerte del Señor en la cruz. En la cruz nos ha salvado, en la cruz nos ha dado un camino para seguirle. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Evangelio del día de hoy, Lucas 9, 18 al 22. Casi que podíamos decir, y así es que lo escuchábamos este domingo pasado, el día 22, cuando en el domingo 25 del Tiempo Ordinario, se nos leía este mismo episodio del Evangelio en labios o en la escritura del evangelista San Marcos. Aquí es el evangelista San Lucas. Lucas 9, 18 al 22. Ayer el interesado por saber quién era Jesús fue Herodes. Hoy la pregunta se la hace Jesús mismo a los suyos. Primero, ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta es la misma de ayer, Elías o Juan o un profeta, pero enseguida a Jesús les interpela directamente. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? La respuesta viene, cómo no, de los labios de Pedro, el más decidido del grupo, el Mesías de Dios. Mesías es palabra hebrea, en griego se dice Christos, en castellano ungido. Jesús es el ungido de Dios, o sea, aquel sobre quien Dios ha enviado su espíritu, ungiéndole con su fuerza, para que lleve a cabo la misión. El breve diálogo termina con el anuncio de su muerte y resurrección, aunque aquí Lucas no nos diga qué clase de reacción hubo en los apóstoles ante este anuncio tan inesperado. Esta vez, Jesús se da a sí mismo el nombre de hijo del hombre, que viene de aquella visión de Daniel. Este profeta, delante del anciano, sentado en el trono, rodeado por miriadas y miriadas de ángeles, vio venir entre las nubes del cielo como un hijo del hombre, Daniel 7, 13, uno con apariencia de hombre, pero que claramente supera esta condición, porque Dios le da todo poder e imperio para siempre. La pregunta se nos repite periódicamente a nosotros y no es superflua. ¿Quién es Jesús para nosotros? Claro que sabemos ya quién es Jesús. No sólo creemos en él como el hijo de Dios y salvador de la humanidad, sino que le queremos seguir con fidelidad en la vida de cada día. Pero tenemos que refrescar con frecuencia esta convicción, pensando si de veras nuestra vida está orientada hacia él, si la aceptamos no sólo en lo que tiene de maestro y médico milagroso, sino también como el Mesías que va a la cruz, que es lo que él añade a la confesión de Pedro. Esto último es lo que más le costaba a los apóstoles, aceptar en su seguimiento de Jesús, porque el mesianismo que ellos tenían en la cabeza era más bien triunfalista y sociopolítico. ¿Quién es Jesús para mí ahora, en esta etapa concreta de la vida que estoy viviendo? Porque puede haber una evolución muchas veces saludable en mi comprensión de la figura de Jesús, a no ser que me haya hecho una imagen a mi medida, con selección de aspectos del Evangelio, en vez del Jesús auténtico con la cruz incluida. Por ejemplo, el Jesús con quien comulgamos en cada Eucaristía es el cuerpo entregado por, y debemos ir asimilándolo a lo largo de nuestra jornada, esa misma actitud de entrega nuestra por los demás. La pregunta puede completarse en dirección a nuestro apostolado con los demás. En la catequesis, en la predicación, en la reflexión teológica, ¿a qué Jesús anuncio yo? ¿Al Jesús del Evangelio o al que nos gusta, al que nos cae guay, como dicen ahora, porque lo presentamos más cómodo y según la tendencia ideológica de turno? La buena noticia no nos la inventamos, nos viene de Cristo. Consoladora, sí, pero exigente también al mismo tiempo. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Vicente de Paúl, presbítero. Era gascón, de familia campesina. Ordenado sacerdote a los 19 años, pasó a París en busca, hay que decirlo, de un beneficio, una canonjía, después de haber estado cautivo de los maometanos durante dos años. Capellán de la reina Margarita de Valois, obtuvo los réditos de una abadía y cargos parroquiales. Se convirtió en preceptor de la familia de Felipe Manuel de Gondí, general de las Galeras, y desplegó un gran apostolado entre los condenados a remar. Para su vida fueron definitivos los contactos con personajes como Berullé y San Francisco de Sales, quien le nombró superior de las religiosas de la visitación, las Salesas. Su influencia llegó hasta la corte, donde ejercía el poder el cardenal Richelieu y la regente Ana de Austria. Una vez muerto Luis XIII, asistido por Vicente, la regente nombró a nuestro santo miembro del Consejo de Conciencia, en el que actuó como ministro de la caridad, hasta que se retiró debido a la oposición que encontró en el cardenal Mazarino. La obra sacerdotal de Vicente es tan rica que hemos de limitarnos a recordar solamente sus cuatro principales instituciones. En primer lugar, la cofradía de las damas de la caridad. En segundo lugar, su paralelo masculino, los servidores de los pobres. Y tercero, la congregación de los padres de la misión, los religiosos llamados lazaristas o paules, dedicados sobre todo a las misiones y a la formación de clérigos. Y finalmente, las hijas de la caridad, congregación fundada con la colaboración de Santa Luisa de Marillac. De los 250 participantes, en las famosas conferencias de los martes de San Lacer, salieron recomendados por Vicente 22 obispos. Era un excelente organizador, quizá más que creador, muy cauto, probablemente debido a su origen campesino y una cierta, bueno, no complejo, pero sí de sentirse pequeño. Vicente era de afable trato, tenía sentido del humor, mucho sentido del humor y edificaba por su piedad profunda y sencilla. Era un hombre muy cercano. Murió en París el 27 de septiembre de 1660. Fue colonizado en 1737. Hasta la promulgación del calendario actual se celebraba la memoria de San Vicente el 19 de julio. Muchísimas felicidades a cuantos celebran hoy su santo, los que llevan el nombre de Vicente, pero también parroquias, instituciones y, por supuesto, a las congregaciones por él fundadas. Sobre todo, pues las hijas de la caridad y los padres paules, a los que tratamos, conocemos, bueno, y hay muy cercanos a nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, con las hijas de la caridad, pues aquí el colegio de Santa Luisa de Amarillac, en La Miranda, o en Oviedo, pues el colegio de... que está allí en esa calle de Marqués de Casa Valdés, no dudo ahora el nombre, allí muy cerquita del Reconquista, donde muchas veces he trabajado con ellos, o la parroquia de San Vicente de Paul en Gijón, en fin, muchos motivos para celebrar en este día. Así que felicidades a todos y a mirarnos en este ejemplo de Vicente de Paul, un gran santo, un gran sacerdote y un gran hombre. Bueno, pues os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.